Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com. Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Buenas tardes amigos de Agiterapia, Walter Rivera desde Juana Díaz, Puerto Rico. En este momento estamos en el Teatro de Villas Artes de Juana Díaz. ¿Cómo se llama este teatro? Ada Májez, Centro Villas Artes de Ada Májez. En Juana Díaz, tremendo, creo que una obra de unos cuatro millones de dólares, ¿verdad? Y estamos hablando con don Nelson Reyes y parte de su equipo, su elenco artístico de la obra La Flauta Mágica. Nelson Reyes, háblame, ¿con quién estás aquí compartiendo esta obra? Tenemos a Natalia Correa, que es la flauta. Hola. Y Nomi Ballestero, que es Cleo. Hola, soy Nomi Ballestero, estoy haciendo el papel de Cleo, que yo soy la dueña de todos los juguetes de la obra La Flauta Mágica. Yo soy la salvadora de todos esos juguetes y los tengo que ayudar para buscar la música de Bartola, que está perdida porque Malote la Lequín se lo llevó. Pero ahora, lo vamos a recuperar y rescataremos a todos los juguetes. Hola, mi nombre es Natalia Correa y voy a estar aquí representando a Bartola La Flauta. Una flauta que perdió su música, que el Malote a la Lequín se la robó y tiene a todos los juguetes tristes. Y yo voy a buscar de mi música y voy a atrapar a Malote el Alequín para que todos estemos felices. Hola, mi nombre es Peter Borrero y soy el más valiente de todos los soldados y el juguete más valeroso dentro de la obra. Y soy el que voy a buscar a Malote para atraparlo y meterlo en una jaula. Así es que saludos. Hola, mi nombre es Malote. Y estamos aquí y vamos a empujar a todos los juguetes. Y a ustedes que me están viendo. ¡Ay, prepárense! Ok, buenas tardes. Aquí mi nombre es Ricardo García. Estamos aquí en la obra La Flauta Mágica. Y estamos haciendo la parte mala de esta obra. Somos el Alequín malvado que vamos a empujar a todos los juguetes. Así es que me hagan más tarde cómo suscita todo. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Eric Dones Torres. Soy el tramogista del Centro de Bellas Alte de Juana Díaz. Y estoy aquí en representación de la función y la obra para la participación del municipio. ¿Y dónde te conseguís? Me pueden conseguir aquí en el Centro de Bellas Alte de Juana Díaz. Muchas gracias. ¡Ay, si no es Malote, abrázalo! No sé cuánto para que no salga. La casa de Cleo, que es la niña. Y después, en los últimos juguetes, no es Malote, es Malote. Y por los niños, que cambió sus sentimientos. Ya cogimos los nenes que van a... A subir. A subir. Yo les expliqué lo que tienen que hacer. Él es feísimo, pero no te preocupes que no te voy a hacer daño. A llegar unos chispitos de nenes. ¡No! 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 Cuando vayas a... ¡No! Pues, tu juguetes van a estar duro para no sustar a esos nenes. Entonces, tú sabes. Cuando dices, ¡yo! ¿Qué es esto? O sea, que no... ¡No! 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 Bueno, vamos a empezarla porque no podemos quedarnos así. Es que hay responsabilidad de yo estar aquí. Yo tramoco. Vamos a empezar. Deja, yo no voy a ponerme ese guía. Yo te llamo cuando yo pique ese guía y te puedas darle las primeras instrucciones. ¿Ok? Acabamos de pasar por la experiencia de una obra teatral profesional. En este caso fue para estudiantes. Nelson, esta obra, ¿cuál fue la motivación inicial para traer esta obra? Bueno, esto empezó, yo siempre he trabajado, casi toda mi vida en teatro. Como director, como actor, en filero, esas cosas. Pero estaba hablando con mi compañero Luis Alvarado. Entonces, decidimos nosotros hacerle algo y después buscarle una obra para hacerla. Pero como esa obra está casi siempre lo mismo gastado, pues yo decía, yo la voy a escribir. Y casualmente, el día 26 de este mes cumplió un año de haberle escrito. ¿Quién es Luis Alvarado? Luis Alvarado es compañero de la escuela y de teatro también. Y nos unimos para hacerle esta compañía y montarle esta primera producción de nosotros. ¿Cómo se llama tu compañía? El productor es Moriviví. Producido de Moriviví. ¿Y ese nombre viene? Bueno, el de la planta es Moriviví, que no está, la toca a mujeres, pero vuelve a renacer. Pues estamos, el teatro está un poquito dado aquí en Puerto Rico, pues lo estamos reviviendo y dándole al talento joven. ¿Ves, le ves futuro al teatro puertorriqueño? Sí, lo que pasa es que hay que educar un poco la gente. Y entonces tengo la experiencia de haber trabajado en teatro en Europa. Y entonces pues allá, si todo, o como escogemos a la gente, la educamos, hay que venir al teatro. O sea, él hace teatro bueno, pues yo creo que el teatro puede llegar. Y tenemos el problema que, como me han preguntado, que si yo soy de San Juan, no, yo soy de Ponce. Que la gente se cree que solamente en San Juan se hace el teatro. Aquí se hace el teatro y de calidad, en esta obra, ya veron estas nenas, niñas, ¿verdad? Que hicieron unos papeles tremendos, se lo hicieron. Yo estoy muy orgulloso de ellas, como se lo dije, de haberlas seleccionado ahorita en el intermedio, en el lado afuera, para que estuvieran conmigo en esta producción. El arte se le salía por los cuoros. O sea, eso fue excelente, excelente. Gracias. Mi esposa estaba conmigo y estaba por adentro como si fuera una niña, una escolar. Se lo usó completito. Es una de las cosas, yo en los ensayos les dije, yo creí en su personaje. La verdad, para que yo no me desvirtúe en la obra, pero creí en su personaje. Y yo soy muy estricto, pero flexible también en esas cosas. Es esto, vamos a ver, te sientes cómodo. Y ellos pues hoy me dejaron así, este ledo, porque dieron más de lo que yo le pedí. El propósito de la flauta mágica, ¿cuál fue? Bueno, vuelvo a lo mío. Las obras que yo he trabajado tantos años y las que leo, casi siempre es lo mismo. Y me dio la idea, y esto yo lo quería en un día, esta obra. Es cuando dices lo mismo, ¿a qué te refieres? Es que siempre es el mismo tema, los mismos personajes, o sea, tú la miras y te la disfragas, te algar bien el nombre, te algar bien, pero es más o menos lo mismo y no quiero mencionar ninguna, ¿verdad? Vi la parte interesante que mencionaste el voto, la política. O sea, que había dentro de la obra unos mensajes que son actuales. Correcto, aquí hicimos, hablamos de farmagol y esas cosas, pero se rieron mucho con eso. Para ponerle algo público, pues ella dice, yo soy Bartola, eso lo creo ella, yo soy Bartola, y aprovecho este mensaje, que cada uno, junto a uno, diferentes colores, y el malote tenía de todos los colores. Bueno, desde el punto de vista de Bartola, ¿cuál es tu nombre real? Natalianid Correa González. Cuéntame de Bartola. Bueno, pues Bartola, este personaje bien energético, bien, tiene tanta energía y tanta vibra positiva, que amenazaba a Malote Larlequín. Por eso fue que él le robó su música, porque sabía que si Bartola volvió a recuperar su música, él iba a salvar a todo el mundo. Porque Malote nada más quería hacer daño, no sé si era que estaba resentido o algo, pero me quitó mi música para que yo no pudiera hacer eso. Y pues, obviamente mi personaje se sintió muy triste porque esa es su vida, la música es su vida. Es como tú tocas una flauta y nada más suena... O sea, no tiene chiste ni qué hacía, no tiene sentido. ¿Qué tiempo te tomó llegar a lograr sentir ese personaje como sientes ahora? Guau, yo pienso que desde el primer día que yo vi ese libreto, yo pensé, es que el personaje es así. Y yo, ah, y si es energético, es energético, lo voy a hacer. Y con mucha carisma, porque eso es lo que le encanta a los niños, la carisma. Y esa es la cuestión de este personaje, que él siempre tiene la vibra positiva y dice, esto va a salir bien. Y apoya mucho a los demás y siempre está así, que esto va a salir bien, que esto es lo otro. Y siempre está muy motivado a hacer las cosas. Natalia, ¿qué tiempo te va a tomar bajarte de ese personaje? Hasta ahora no tengo por las nubes. Llego a casa y yo creo que yo todavía sigo, ¡Chupi! ¡Mami! No sé, no sé. ¿Cómo te vas a decir? Mira, bájate, bájate. Cálmate, eres un estudiante de cuatro años que tú haces así. Felicidades, Natalia. Tremendo trabajo, muy bien hecho. Muchas gracias. Otra de las personas que fue muy influyente en esta obra fue Noamí Ballesteros. ¿Cómo está Noamí? Estoy muy bien. ¿Cómo se llama tu personaje? Cleo. Cleo. Cuéntame, ¿quién es Noamí Ballesteros y quién es Cleo? Noamí Ballesteros es una niña muy talentosa. Ella siempre está en muchas cosas, en bellas artes. Le encanta el baile, el teatro, el arte, la música. Siempre está en muchas actividades, todos los días. Nunca, nunca descansa, ¿verdad? Y estoy en una escuela muy privada y tengo muchos estudios, sí. Tengo mucha responsabilidad y sé que tengo muchas cosas que hacer para el futuro y sé que lo puedo hacer porque siempre está determinado. Muy bien. Háblame de la obra, háblame del papel de Cleo y cómo te entraste tú dentro de ese papel. Pues, hacer Cleo fue bastante fácil porque yo soy como Cleo. Yo siempre soy energética, siempre me gustan los gustos. Y, ¿cómo fue que Cleo entró a la obra? Pues, ella quería ayudar a Bartola a conseguir su música para poder convertir otra vez a Cleo en una niña normal porque Malota la convirtió en una muñeca triste y ella crece una niña normal de verdad. Y, pues, ella ayuda a Bartola y con la ayuda del soldadito, van todos los tres juntos a capturar a Malota para poder conseguir la música de Bartola y para que ella lo tome. Misión cumplida, estás feliz. Sí. Oye, es Ballesteros. Ballesteros. Esa es una cosa, ¿quién es Cleo en realidad? Cleo existe. Sí. Cuéntame eso. Cleo es la persona que está conmigo hace 44 años. Su esposa. Mi esposa, que ya tenemos mis nietos. Muy bien, muy bien. Cleo está envuelta en alguna forma en el arte. Ella es enfermera. ¿Es un arte? Sí, ella sí trabajó conmigo hace años, antes de casarnos, hicimos que yo dirigí. Bienvenido a Don Goyito. ¿O en esa trabajó Peter? Pues Peter, yo fui a la dirigir y la que hizo Susie Plep, pues ella. ¿Pitro Barrero? La que hizo Susie Plep, que lo pate a Santiago, que es el hombre de ella. Muy bien, nos felicitamos. ¿A dónde vamos después de aquí? Bueno, los próximos planes son Teatro de la Perla, luego Manatí, Calle y me acaban de hablar de unos amigos para ir a hacer algo en Aguas Buenas. También, y lo que parezca, porque esto hay que sacarle el jugo, esto es muy costoso. Hablando de personas que les interesa entrar en teatro, número uno, si personas que tienen ese arte y ese deseo de entrar en este tipo de obra, ¿te pueden llamar para tratar de ser parte del elenco? Sí, sí, no hay problema, nosotros nos reunimos prácticamente todos los sábados en la iglesia San Miguel, ahí en frente a la Escuela de Bellas Artes, ahí yo soy el goleón mayor de la iglesia, yo siempre te digo los sábados y yo estoy dispuesto a cualquiera que necesite que quiera de ayudarlo. ¿Dónde es eso? Frente a la Escuela de Bellas Artes, lo que era la antigua cárcel del Castillo. ¿Está hablando de Ponce o de día? Sí, Ponce, Ponce, la calle Norita, que es el número 25. Muy bien, Ponce, Puerto Rico. Sí, Ponce, sí. Te digo porque esto lo escucha en 174 países, que no sabes dónde es eso. ¿Dónde te pueden conseguir por teléfono? Bueno, mi teléfono personal es el 787-697-1879, el de mi casa es el 813-1312, Nelson Reyes. ¿Nelso Reyes? ¿Tiene apellido? Sánchez, Sánchez, porque tengo madre. Nelson Reyes Sánchez. Había otra persona envuelta en el teatro, dos personas, Peter Bojero y... Y Ricardo García. Ricardo García. ¿Cómo ellos entran a formar parte del reino? Oye, cuando yo escribo esto, yo empecé Ricardo, Ricardo trabajó conmigo hace muchos años cuando hicimos Marcelino Paguevino, que ambos hicimos de, y de hecho, y Alvarado también hicimos de sacerdotes, que es la profesión de nosotros ahora también. Pues entonces, pues yo dije, ah, pues Ricardo le cae el malo, pues yo lo voy a la clínica de veterano y le trabajo ahí. Y le dije, mira, tengo un papel para ti. Él se entusiasmó. Me lo recomendaron a ella, me la recomendaron. A mí. Como mejor actriz de escuela superior. Entonces, me decía falta, el soldado, fui a la casa de Peter y hablé con él, que Peter, mi compadre, y padrino de moda también. Peter está por aquí, vamos a unirlo al grupo. Y entonces, él aceptó el papel. Ahí está. Peter, cuéntanos, tu papel era el soldado más valiente de la falta mágica. ¿Cómo se llama? El más miedoso era. Pues el soldado más valiente, el juguete, el juguete más valiente y el soldado más valeroso. Pero en sí era el más cobarde de él. O sea, porque fue que Malote nos embrujó y nos quitó la alegría y qué sé qué y el valor y nos dejó así. Que fue escrito por aquí por el caballero, Nelson, compadre. Y después me llamó, me dijo, pues mira, aquí hay este papel. Y el verdad de leerlo. Nos gustó. Y yo dije, pues está bien, vamos para encima. Y aquí, y aquí viste el fruto de lo que es, del esfuerzo. ¿Qué quieres enfatizar de esta obra? ¿Quieres enfatizar algo más? ¿Quieres llevar un mensaje? Sí, no. De hecho, quiero decir que Noemí la busqué porque ella trabajó conmigo otra producción de otra compañía que estamos también. Pero sí, la obra es la que me gusta enfatizar. Quise llegar con los mensajes, especialmente como juegos militares, pues también de lo que es un soldado, lo que es esto, lo que es el ser bueno, que el mal no es nada. Siempre está todo lo que yo escribo de llevar un mensaje positivo, ¿verdad? Sobre Peter Borrero, el podcast de la historia de Peter. Por dicho, la historia de Peter Borrero en agiterapia.com. Yo les felicito a todos ustedes. Tremenda obra. Le decía a René que mi esposa se estaba gozando allá como si fuera una reina de Chile. Tremendo esto. Vamos a poner esto con parte de lo que hicieron en agiterapia.com para que las personas se enteren y vamos a promocionar. Verán luego las fechas donde van a estar para entonces tirarlo eso en Facebook. Esta es la primera producción con, digo, la primera producción con la productora que ellos empezaron ahora. porque esta es la primera producción de su producción. Ok, muy bien. Ellos han trabajado, han trabajado muchas producciones, pero otras personas, pero este es de ellos. ¿Algún mensajito final? Pues, este, muchas gracias por escucharnos y recuerden, el 10 siempre triunfa. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado a nosotros y le quiero darles gracias. Gracias a Agiterapia por habernos entrevistado a nosotros y por darnos esta oportunidad a estar en air con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y saludos a todos los oyentes de Agiterapia que estamos siempre a la orden y nos veremos en la próxima. Sí, muchas gracias a Agiterapia, verdad, por la oportunidad que nos da de expresarnos a ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y recordad, y a esos chiquitos que nos escuchan, recuerden que siempre el bien debe triunfar sobre el mal, ¿ok? Cuídense bien, cuídense, Dios les bendiga. ¿Y en la palabra final del directo? Bueno, también, muchas gracias a Agiterapia y a todos los que nos están escuchando. Y no solamente viene La Flauda Mágica, también viene dos producciones más corridas que se van a llamar Dile Sí a tu Sueño y la otra va a ser Las hadas Sí Existen. Así que cuéntenos, Las hadas Sí Existen y Dile Sí a tu Sueño. Pues claro que existen, yo tengo una versión de mía que se llama Hada. Pero que, Dile Sí a tu Sueño es cuando, por ejemplo, a uno tiene algún defecto físico. Ah, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Pero ese va a ser el tema principal de la obra. Parte del eco también es de Ricardo García, con su papel de El Malote. El Malote, eso es así, el Alequín Malote. Que no sabemos por qué maleficio, pues Malote se convierte, pues casualmente, y valga la redundancia, es Malote, y es quien hechiza, ¿verdad? A todos los juguetes, le quita la felicidad, le quita lo que es el ser humano de la niña y la convierte en muñeca triste, al soldado le quita ese valor y hace de la suya reinando la maldad en el ambiente. Pero vemos que al final, como el amor, la unión, la perseverancia de todo el grupo, logran tocar el corazón de este Malote y convertirlo en un Alequín como era antes, un Alequín bueno y lleno de bondades y de armonía en el grupo. Fue una experiencia muy buena, ¿verdad? El seguir a este personaje antagónico en esta obra, ¿verdad? Muy magistralmente bien escrita por Nelson Reyes y dirigada también por él. Sé que fue una oportunidad muy buena para llegar a la juventud, que tanto nos hace falta, ¿verdad? Este tipo de mensaje positivo donde la juventud sepa que no, que todavía sí hay camino a la paz, camino al amor y camino a la unión y no solamente maldad como vemos por ahí. ¿Quién es Ricardo García? Pues Ricardo García es padre, esposo, enfermero, ¿verdad? Es de profesión de 30 años, estudio, full time también. Y ahora pues, o hace ya unos cuantos años, pues estamos actuando. Y ahora en este último tiempo, pues que Nelson Reyes nos reclutó para hacer esta propuesta, me gustó la propuesta y aquí estamos llevando para nuestro arte a todo aquel que quiera disfrutar de él, a eso estamos. ¿Cuándo lograste montar el personaje de Malote en tu persona? Pues mira, cuando empezamos la obra, casualmente, que la flauta está allá, pues yo me retiré un poco y rompí a exteriorizar y a buscar ese malo, ese malo. Y salió ya desde antes, ya estaba montado. En un momento dado, la niña se pegó a mí y yo como que le quería decir empújate para allá para que no me saques del personaje, pues lo montamos backstage, pero ya desde allí estaba montado con el personaje y lo demás es historia. ¿Qué te puede tomar normalmente salir del personaje otra vez? Pues mira, me toma, yo creo que me toma en lo que me cambio el maquillaje. A la vez que me cambio, me estoy cambiando el maquillaje, ahí entonces ya estoy personalizando y buscando entonces esa parte buena que tenemos todos. Claro que sí, desde ahí ya en ese momento ya estoy saliendo del personaje para poder entonces buscar la otra parte. Creo, ¿verdad? Y no sé, entiendo que es una de las partes más difíciles. Tú hacer dos personajes en una misma obra porque tienes que desmontarte inmediatamente y convencer de que realmente tuviste el cambio. Y es que entiendo, ¿verdad? A mi humilde opinión, de que por la relación de los niños sí se logró ese cambio, esa transición. Yo entiendo que sí. Les felicito a todos ustedes, excelente trabajo. Muchas gracias y nuevamente gracias a Giterapia por... Hoy en medio tú cantas. Sí, cantamos un poquito. ¿Qué cantas? Todos los géneros ha habido hoy, pero el salsa, bolero, bachata, merengue, todo lo que aparezca. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia. En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana la literatura, mi atezada para la revolución.